Lucy Lara, consultora en imagen, autora de El poder de tu belleza y el poder de la ropa. Sí, de veras, Lucy, la ropa tiene poder. Arroba Lucy Lara, guión bajo, art, ¿sí? Muchísimo, Fer. Fíjate que en cinco segundos tú estás así calladita, haz de cuenta que en una sala de espera y las personas que te ven te leen y se hacen una idea de ti y ya no se quita. Ahora, solamente hay una oportunidad para hacer una primera impresión, fíjate. Qué duro, ¿no? Ahora, ¿no hay manera de cambiarla en caso de que sea negativa? Fíjate que se transforma muy, muy poco a poco, pero el problema es que das de golpes una sensación no solamente de tu clase social, de tu educación, del cariño que te tienes, del cuidado que tú guardas y curiosamente esta parte de que tú te arregles bien que tú estés bien vestido, que tú tengas una comunicación no verbal correcta, da una idea completamente sobre qué tan eficiente, por ejemplo, eres en el trabajo. Ahora, la televisión, los medios, nos han dado una imagen a través de la ropa, de la fama, ¿no? De los holles, de la... Esto de la fama, de enseñar, de los escotes, de los buenos cuerpos. Pero, Lucy, pues muchos que queremos vestirnos así, pues no nos queda. Tienes toda la razón. ¿Cómo sabemos qué nos queda? ¿Cómo sabemos hasta dónde les cote? Yo tengo una regla básica. Si estás destapada de arriba, pues tápate abajo. ¿No? Totalmente. Si estás destapada de abajo, pues tápate arriba. No puedes ir destapada de los dos, de arriba y de abajo. Digo, parece bobo, pero ¿cómo eliges qué es lo que te queda? Mira, es muy importante lo que dices. Creo que una de las reglas más importantes de la moda es saber vestir tu cuerpo. Y tu cuerpo tiene diferentes formas. En realidad, estamos dando cuerpos para hombres y para mujeres, por ejemplo, en el libro del poder de la ropa. ¿Por qué? Porque tú, si sabes vestir tu cuerpo, ya tienes adelantado un camino enorme. Primero, porque quieres balancearte y segundo, porque es muy importante marcar la cintura. Pero lo que tú dices de balancear es clave. Si tú tienes escote arriba, pues abajo realmente deberías de tapar. Y lo mismo es, por ejemplo, si tú tienes cadera abajo, pues debes de balancear con qué, por ejemplo, con holanes, con estampados, con bolsillos. Hay un montón de trucos para que tú balancees ópticamente y compenses tu cuerpo. No importa la edad, Lucy. Fíjate qué maravilla. Esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Cuando nosotros éramos chicas, por ejemplo, cuando yo era chica, las mamás ya se vestían como mamás, las jóvenes como jóvenes. Ahora puedes realmente hacer un cambio y vestir con un espíritu joven sin tratar de parecer una muchacha joven, ¿no? Sin tratar de parecer una teenager. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va cambiando. Pero fíjate, hay algunos detalles, colores, siluetas, algunos detalles, por ejemplo, ponerte unos zapatos plateados o una bolsa muy de fantasía. Esto te da enseguida una idea de juventud. Aunque tú, como una mujer madura, digamos, si estuviéramos hablando de una mujer de más de 40, pues hay cambios en tu cuerpo que la ropa puede compensar. Por ejemplo, pierdes tonalidad en tu cuerpo, pero tú realmente puedes adquirir tonalidad a través de ropa estructurada. Sacos que te hagan sentir una estructura. Y esto balancea completamente y te hace volver, de alguna manera, a sentirte fin. Oye, Lucy, se fue la corbata con la pandemia. Porque yo me acuerdo que de las primeras cosas que dijeron, señores, quítense la corbata. Porque ahí les encargo que el bicho, pues está en la corbata. ¿Ya se fue la corbata? La corbata ya se iba yendo, ¿sabes desde cuándo, Fer? Desde Obama. Obama, así como John F. Kennedy quitó el sombrero, cuando John F. Kennedy entró a la presidencia, el sombrero desapareció porque a él no le gustaba usar sombrero. Pues a Obama no le gustaba usar corbata. Y bueno, a muchos hombres no les gusta. Aunque a mí me parece una gran cosa, porque fíjate que la corbata da una línea vertical que los hace más delgados y más altos ópticamente. Sin embargo, a Obama no le gustaba. Y a partir de ahí, Fer, ha perdido la corbata muchísima importancia en el guardarropa. Y tú vas a muchas cenas ya donde los hombres no usan corbata. Pero tienes razón, hubo un montón de malentendidos al principio de la pandemia. Bueno, no sabíamos mucho. Nos decían a las mujeres que teníamos que recogernos el pelo, ¿no? O que no podíamos llevar joyería. Y a los hombres que no llevaran corbata. Pero evidentemente la corbata espero que regrese en un sentido, porque también son esos pocos elementos que tienen los caballeros para dar color y de alguna manera estampados a su guardarropa formal. Lucy, ¿qué cambió con la pandemia? A ver, por ejemplo, lo que yo empecé a ver, más tenis para las mujeres, a lo mejor un pantalón y una blusa o una sudadera, pero como más elegante. No pijama, pero cosas para estar en casa de una comodidad importante. Nos bajamos también de los tacones, Lucy. A ver, tú, en pandemia, ¿qué viste en cuanto a moda? Mira, hubo un gran énfasis en cosas que no te imaginarías. Por ejemplo, en las cremas, ¿no? En lugar de que hubiera un énfasis, yo qué sé, en otras cosas que nosotros nos preocupábamos, la gente se preocupaba de tener una cara con mucha iluminación, con hidratación. Hubo, por supuesto, un énfasis en cosas, en prendas de la cintura para arriba y en accesorios que tú pudieras ver. Hubo un énfasis en la ropa holgada, Fer, porque nadie quería estar, pues, encorsetada en tu casa. No, no, imagínate, toda ti esa raíz, no. Exacto. Y como bien dices, pues, hubo desde las pantuflas, chanclas hasta los zapatos bajos. Y entonces, muchísimo énfasis, los diseñadores, de alguna manera, mucho más de alta moda, trataron de hacer una combinación, ¿no? De que las pantuflas fueran muy monas. O hubiera una mezcla entre un mocacín y una pantufla para que todos pudiéramos, de alguna manera, tomar un poco de poder. Porque fíjate lo que te voy a decir, Fer, a las dos primeras semanas, a lo mejor tú y yo, bueno, quizá tú no, porque tú tienes que transmitir, pero la mayor parte de las mujeres y los hombres nos fuimos en panas. Y trabajábamos, a lo mejor, desde nuestra cama, ¿no? Y el punto es que eso te bajonea muchísimo la energía, Fer, porque parte del poder de la ropa es lo que la ropa te inyecta de poder, de sentir que tú puedes ganar, que estás como una ejecutiva y eres una financiera, o sabes, que eres una ganadora o un ganador. Me encanta cómo nos explicas, Lucy, todo este tema de ahora, de la moda, de habernos bajado de los tacones, de los señores haber dejado las corbatas. ¿Qué tendríamos que pensar en cuanto al poder de la ropa? Estamos en el mes de marzo. También la bronca, Lucy, de que ya no tienes las temporadas tal cual. Ahorita ya empezó un calorón. No te tienes que esperar al 21, ¿no? Si así va a estar a partir del 21, imagínate si así está ahora. ¿Cómo le hacemos para saber qué sí nos queda? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo le hacemos? Mira, la ventaja, Fer, es que así como ya el clima está loco y no hay una temporada específica, ya hace mucho tiempo, Fer, que la tendencia en la moda se ha diluido. Y puedes usar sandalias en diciembre y hoy puedes usarte unas sandalias de piel peluda, ¿sabes? O puedes llevar lino a algo en noviembre y puedes hoy ponerte unas lentejuelas para ir a trabajar. Ya no hay absolutamente una regla. La regla la pones tú. Eso me encanta. Y por otro lado, sí tienes un cuerpo y tu cuerpo es muy particular. Entonces, primero que nada, hay que saber qué cuerpo tienes, qué le favorece, vestir ese cuerpo bien. Por favor, también visitar al sastre, porque la ropa está con un tallaje, pero no necesariamente, Fer, te queda a ti perfecto, ¿no? Y muchos caballeros se ponen la ropa más amplia, más delgada. O sea, hay que ir a que te la ajusten y verdaderamente sentir que la ropa te queda bien, porque eso es lo que a ti te inyecta un poderío de seguridad que nace de adentro para afuera. Porque estás expresando todo lo que tú sientes a través de tu ropa, Fer. ¿Qué está prohibido, Lucy Lara, en el tema de ropa hoy en día? Yo te diría que lo prohibido para ti, para cualquiera de nosotros, Fer, es lo que no te hace sentir bien. Por ejemplo, tú contratas un stylist y la stylist te quiere vestir como alguien más, ¿no? Te quiere vestir como Jennifer Lopez. Bueno, ¿qué crees? Me faltan las pompas de Jennifer, la cintura de Jennifer, la tecla de Jennifer, el pelo de Jennifer. Me falta el pie de Jennifer. No soy Jennifer. Oye, hasta la personalidad. Hasta la personalidad de Jennifer. No la tengo. La tienes diferente. Y yo, por ejemplo, soy súper chaparrita. Entonces, a veces dices, a mí me gustaría vestirme como tal. ¿Pero qué crees? No soy, no tengo la altura. Entonces, es muy importante saber qué me queda bien a mí. Y esto lo vas haciendo de alguna manera practicando. Pero también, una vez que le atinas, Fer, tú te vas ya por las cosas seguras y eso te da mucha, mucho poder. Y empiezas a entender que también tiene que ver con lo que tú haces. Tienes que ser coherente con lo que tú eres y lo que haces, Fer. No puedes hoy por hoy vestirte como una rapera con tu edad y con tu tipo de profesión. ¿Lana para el frío, lino para el calor? ¿Forzosamente sigue siendo así? Sí, absolutamente no. Ya nada tiene, ya nada tiene sentido si tú decides dárselo. ¿Sabes? En el fondo, lo más interesante del caso es que puedes experimentar. Y los mismos diseñadores están haciendo cosas extrañísimas para que tú realmente puedas irte de lino o con unas sandalias de plumas a un evento de noche, ¿sabes? Ya no tiene sentido. Pero eso es muy divertido. Yo creo que eso tiene mucha onda porque puedes llegar realmente, por ejemplo, Fer, a utilizar tus zapatos de noche para irte a la oficina, ¿no? Ponte unos jeans, una camiseta y tus zapatos, esos de satín, de brillantitos que usas dos veces al año. Bueno, pues esos, úsalos hoy. ¿Qué tal? A ver, dinos 10 cosas que tenemos que considerar o las que te den tiempo, tenemos unos cuantos minutos, para que, ¿cómo sabemos si nos vestimos bien, pues? ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? Mira, Fer, lo más importante es lo máximo de dinero, inviértelo en básicos que son estas prendas de colores neutros que son de muy buena calidad. Ahí tiene que ir, pues, ¿qué te digo? El 70% de tu dinero. El 30% extra que tengas, cómprate un par de piezas que de verdad inyecten muchísimo poder. Que sean piezas que tú digas, bueno, cuando yo me pongo esto me siento soñada. Cómprate accesorios, Fer, muy importante. Una buena bolsa para las mujeres, unos buenos zapatos para las mujeres y para los hombres. Una buena, por ejemplo, una buena selección de collar, aretes, que pueda ir de noche, de día. Ponerte varios anillos en un día y luego poderte poner ese mismo anillo cuando te vas de noche. Que sea versátil. Por favor, unos jeans hermosos. Todo mundo queremos jeans, pero ¿sabes qué? Los jeans son bien complicados. Entonces, cómprate mejor uno de buena calidad que te quede espectacular a muchos, de muchos precios, de muchos estilos. Los señores igual. Unos buenos jeans. Y lo sabes que los señores se ponen la ropa generalmente muy holgada, Fer. Muy holgada. Ellos creen que porque está holgada se van a ver más delgados. Cuando muchas mujeres hacemos lo contrario, ¿sabes? Pensamos que al apretarnos nos vamos a ver más delgados y todos estamos equivocados. La ropa de tu talla es la única que te favorece, Fer. No es, tampoco puedes ir a comprar algo para cuando bajes cinco kilos. Ese es equivocado, Fer. Yo creo que parte de lo maravilloso que tiene vestir es que te sientas linda hoy o guapo hoy, no mañana ni pasado porque eso es lo que te va a inyectar poder. Te preguntan largos, cortos, mangas, o sea, pues sí que si tres cuartos, que si todo hasta abajo. Los largos en los hombres, por ejemplo, los pantalones. Hoy, ¿cómo viene el tema tú? Casi todo viene holgado. Hay mucho vestido largo y eso me encanta porque hay una sensación de boho chic para las mujeres y ayuda mucho cuando tus piernas no están en muy buena condición, ¿sabes? Pero también para las jovecitas se usa súper cortito y hablar de largos nos llevaría toda una sección, pero es interesante, Fer, si tus rodillas no están en su lugar, vete abajo de la rodilla. Esto es muy importante. Lo mismo con tus brazos. No importa si son gordos o son delgados, importa que la calidad de tu piel sea buena para ponerte manga o para dejarte los brazos sin manga. Sin manga habla mucho de juventud, Fer. Entonces, si tienes los brazos para hacerlo, vete sin mangas. En unos cuantos minutos, ¿qué hago? No tengo dinero para una buena bolsa. Entonces, ¿compro pirata? Yo te diría que no. No sé tú, Lucy, pero... Absolutamente no. Prefiero una bolsa barata, pero que sea original. Exacto. Ni piratas, ni imitaciones, porque hay unas que, a ver, son de plastiquito, pero parecen la buena. Yo creo que es mejor comprarte una completamente diferente que te guste, que verdaderamente te dé poder. porque el ser de piratería, tú sabes que no es real y esto te baja completamente el poder. Además, estamos las expertas que te vamos a ver y que verdaderamente vamos a sentir que tú no estás ayudando a la moda, estás perjudicándola en grande. Ándale, de plano. Sí, por supuesto. Tú sabes que en Francia te pueden incluso arrestar o ponerte unas multas importantísimas porque la piratería está penadísima y debería de estarlo, Fer. Tú realmente quitas totalmente el sentido de llevar una marca si estás realmente pues traicionando, no solo en la marca, sino el propio poder que esa marca te puede hacer sentir. Yo veo a muchos hombres ya con piratería, fíjate. ¿Por qué se puso de moda? Porque hay marcas que serán muy bonitas, pero es que ya le dieron al traste porque las copian horrible. Y las copian a veces idénticas. No, horrible, horrible. Ya estás viendo marcas así de lujo que las trae gente que sabes que no la puede traer, pues no puede traer un cinturón. No la puede traer, acuérdate que la hija es lo que cuesta su sueldo. Totalmente. Pero a ver, es que no necesitas dinero para vestirte bien. Fíjate en algunas personas que tienen mucho dinero y se visten fatal, esa es la verdad. Y por otro lado, hay muchas personas que se visten en tiendas normales y se visten espectacularmente. Y esto realmente tiene que ver con saber vestir tu cuerpo y escoger las cosas que parezcan más caras, ¿sabes? Mucho más que el precio. Y la talla, ¿eh, Fer? Tampoco necesitas ser flaca para vestir bien o flaco. Ah, ¿no? No, para nada, para nada. Porque justamente un parte del poder es que tú te sientas bien con lo que llevas puesto, ¿cierto? Entonces, hay personas que tienen kilos de más y se saben camuflajear y todo, pero no necesariamente se trata de verte más delgado, se trata de verte más poderoso, que te veas mejor, que tú te sientas de verdad sexy o que te sientas guapa, elegante, coherente con tu profesión y, ¿sabes qué? Muy cuidada o muy cuidado. Eso siempre es importante. Por acá dice una chava, oye, Fer, ¿podemos dejar ya de usar brasier? Joder, no sé, tú, a ver, Lucy. Fíjate que el bra, el bra es difícil por dos razones, Fer. Primero, porque la ropa interior que te da una estructura de verdad ayuda a que la ropa externa caiga mejor. Y una, por ejemplo, los senos, cuando los tienes y cuando no tienes muchos, por ejemplo, te da totalmente una caída a la blusa mucho mejor. Ahora, evidentemente, también tiene otra cualidad, que es que cuando tú tienes lencería bonita, tú realmente te sientes sexy. Los señores con el calzón. Ay, qué buen tema, fíjate. Sí, porque, a ver, señores, ¿ustedes se preocupan por el calzón que traen? No le ponen atención casi nunca. Fer, y somos nosotros también visuales. A nosotros también nos gusta, pues, ver la ropa limpia, nueva, de buena calidad. Y, ¿sabes qué? Incluso que les quede perfecto, porque hay quien se pone por la ropa interior muy guanga y eso no es, no ayuda, pues, no ayuda al impacto sexual. no, ya todo el equipo de señores, no, ya me están enseñando los calzones, los del equipo. ¿Y cómo los ves? Pues, se ven bien, uno lo trae pegadito, tú, wango, wango, wango no, te está diciendo Lucy que wango no. Una cosa es boxers y otra cosa es que te queden ya como que ya se estiraron, ¿no? Ya dieron de sí. De tienda de campaña. Están muertos de risa. ¿Por qué me están enseñando los calzones? Ay, no. Lucy, me encanta escucharte. Gracias por estar aquí. Como te ven, te tratan. Así, de plan. Absolutamente. Y acuérdate, tienes cinco segundos para la primera impresión. Entonces, da la mejor impresión. Pues, sí. Vamos a seguir irte Lucy. Vamos, eres Lucy, yo ya te sigo, ahorita, ahorita. Ay, espérate, me pareció Consuelo Duval. Espérame cantando, espérame tantito. Está, eres Lucy, ¿qué? Lucy Lara, guión bajo, ART, ART, Lucy Lara, guión bajo, ART. Bueno, ya te sigo. Y aprovechen y me siguen a mí también, Fernanda, guión bajo, familiar, ¿sale? Claro que sí. Gracias, Lucy. Ojalá que regreses pronto aquí a ¿Qué tal, Fernando? Cuando tengamos una sección de moda, oigan, ¿les parece? Cuando tú quieras, feliz. gracias, consultora de imagen, arroba Lucy Lara, guión bajo, ART. deficien, los rey Marchegos, que ver se puede ver.